Por favor, no tires chicles al suelo. Esta simple acción provoca que otras personas tengan que limpiarlos mediante productos tóxicos que contribuyen a la contaminación del planeta. Y no este papel, sino otros productos dañantes que decidimos no usar para grabar este vídeo. Un ejemplo son estos chicles que encontramos en el patio de nuestro colegio, que poco a poco se volverán más negros y tardarán más de 5 años en degradarse. Y este no será el vídeo más elaborado, pero desde aquí hacemos un llamamiento a todos los que tiráis los chicles al suelo. Por favor, tiradlos a la papelera.